Strainier Things 3 ya tiene fecha de estreno. El servicio de streaming ya mostró el primer póster. A partir del 4 de julio de 2019 podremos ver la continuación de la historia, que cuenta con un nuevo teaser que parece mostrar a alguien hackeando Lynx Corp con derechos de autor 1984 a 1986 y ejecutando el programa SilverCatFeeds.exe. La serie se desarrolla a mediados del verano de 1985, por lo que será estrenada en verano en la vida real. Niño de 3 años recibía el 2019 con su familia pero una uva terminó con su vida el último verano de su infancia. En el libro oficial de la serie es descrito como, el último verano de su infancia, hablando de Eleven y... El resto de la pandilla. Maya Hawke y su papá, el famoso actor Ethan Hawke. Foto, tomada de Google, la... Temporada 3 constará de tres partes y tienen nuevos personajes como el de Maya Hawke, una misteriosa chica alternativa, Francesca... Reale como Heder, una salvavidas de Alberta, Jack Bussey como Bruce, un periodista de moral cuestionable y Cariel Wes, el... Alcalde Cala y de Hawkins.